Bien, señoras y señores, temporalmente cierran, cierran empresa de Bimbo, si, esa empresa en la que desde el año pasado ha sido, pues, señalada por el supuesto, por la supuesta evasión de impuestos, recordemos parte de los antecedentes, circula el rumor de que Bimbo amenaza al presidente con irse del país si le obligan a pagar impuestos, Bimbo no quiere pagar impuestos, ¿Tú qué opinas? Que se vaya o que se quede, pero que, o que se quede, pero que le condonen impuestos, ¿verdad? Es lo que cuestionaban a través de esta cuenta de Twitter y es que luego salía justamente esta noticia en la que dice, está de moda la empresa transnacional Bimbo, videos de sobra de sus colaboradores clavándose la mercancía de sus clientes, todos dicen que los repartidores y no les faltará razón, pero pocos reparan en el hecho de que estas malas prácticas simplemente permean desde arriba, desde la cúpula de dueños y altos ejecutivos del consorcio panificador, y es que Bimbo evade impuestos de forma por demás grosera y lo peor es que con la ley en la mano, dado la costumbre de los últimos gobiernos de tener como contribuyentes cautivos a los mexicanos de a pie y por medio de estímulos fiscales, como el abuso en el régimen de consolidación fiscal y con ayuda de despachos de auténtica alquimia fiscal, un puñado de megaempresas pagan impunemente lo que se les da la gana al fisco. Bien, señoras y señores, vamos a darle una vuelta a esta información que ha llamado toda mi atención, que está pasando, donde es que cerraron esta planta, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre reciban un cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien y que su día pinte de re chupete. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video para que más personas sepan que estamos listos y preparados que el YouTube les avise. Bueno, pues vamos a darle, señoras y señores, Bimbo, que no paga impuestos, quiere que todos nos jodamos. Y es que esta nota es parte de los antecedentes, ¿eh? Dice, Daniel Servich, Servich, aconseja que el aumento del IVA sea gradual. O sea, Grupo Bimbo se pronunció a favor de la aplicación del IVA a alimentos y medicinas. Daniel Servich, director general del consorcio, afirma que la tasa a agravar sea entre 2 y 4 y que el aumento sea de forma gradual. O sea que, despacito, mira, ay, chiquillo, ay, así, quedito, despacito. El IVA a alimentos y medicinas permitirá que gran parte de la población que hoy no paga impuestos lo hiciera en la medida de su consumo. Quien consume más, pagará más, planteó Servich, de acuerdo a la nota. Pero aconsejó que la implementación de impuestos sea gradual, ajustable al alza en la medida en que vaya subiendo el poder adquisitivo de la población. Yo estoy a favor de establecer una tasa diferenciada al impuesto al valor agregado. Es decir, conservar una tasa alta del 16% en este momento en aquellos productos o servicios que ya lo tienen y establecer una tasa reducida de entre 2 y 4% para alimentos y medicinas. Es parte, parte de la nota. Bueno, en este contexto de Bimbo se maneja que el mercado financiero, la Bolsa Mexicana de Valores, no le fue tan bien por pérdidas de Bimbo y Walmart, empresa que recibió un anuncio que puede, que debe de pagar un montón de impuestos al SAT al cierre del mercado del 2019. ¿Verdad? Bueno, pues es lo que se manejaba en Twitter a través de esta nota. Justamente a Walmart, bueno, pues se le ha señalado que tiene un pendiente millonario, creo, sin temor a equivocarme, 10 millones de pesos, algo así. Que justamente daban a conocer a través de la información que Walmart decía que ellos no deben nada, que tienen todo al corriente y que lo van a comprobar. Que obviamente van a meter sus respectivos abogados para que le den, le den seguimiento a este asunto. ¿Verdad? Dice, acciones de Walmart a la baja por no pagar impuestos. El PRIAN les condonaba deuda de más de 10 mil millones de pesos. Ahora sí todos a pagar impuestos, mi Bimbo y el refresquito ese negrito. Y si no les parece, pues fuera. Bueno, pues resulta, señoras y señores, que Bimbo ha cerrado una de sus plantas por el coronavirus en China. De acuerdo a la información y esta situación que está en China por presencia del coronavirus, Bimbo cerró las operaciones de una de sus plantas. Tenemos 10 plantas en China y una de estas en Wuhan, que sirve a nuestros consumidores clave locales. Esta planta está temporalmente cerrada y nuestra operación retomará. Cuando lo indique la autoridad de China, dijo a analistas el presidente del grupo, Daniel Zervich. Hace una semana el directivo explicó que la empresa no había tenido afectaciones en sus colaboradores. Además de que se preparaba el plan de acción por parte de la empresa para atender la contingencia. ¿Verdad? Pues por lo pronto está cerrada esta planta. Esta planta que esperemos no se encuentre entre esta lista. ¿Verdad? Y es que el SAT detectó facturación falsa entre 2017 y 2019. La UIF investigaría a los involucrados. ¿Qué es la buena noticia de esto? Pues que la UIF ya lo sabe y van tras estos engendros. Los engendros, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, detectó que entre 2017 y 2019, 977 personas físicas y morales en distintas partes del país realizaron operaciones hechas con facturas falsas que suman más de 339 mil millones de pesos. En el comunicado, Raquel Buenrostro, encargada del SAT, indicó que detectó que dichas operaciones de fraudulenta se realizaron en estos dos años. También indicó que ya se dio el aviso a Hacienda y es la Unidad de Inteligencia Financiera quien investiga estos casos. Ante ello, el organismo federal recordó a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones a fin de evadir sus obligaciones fiscales son prácticas que desembocan en conductas irregulares. Estas prácticas conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal. Fíjense que, dato curioso, señoras y señores, me encontré justamente con la empresa de Bimbo, retomando este video, pues se hablaba justamente que se mencionaba un boicot contra Bimbo, quien daba un aumento a sus precios. Esta empresa estaba dando un aumento a sus precios, se convocó a través de la red de Sun Boycott y pues Bimbo acaba de dar un enunciado que reporta que tuvo un aumento en sus utilidades del 8.8% al cierre del 2019 y que sus ventas crecieron 0.9%. La empresa reconoció en su cuarto informe trimestral que durante el 2019 las ventas aumentaron 2.4% en el mercado mexicano. Bimbo dice que cierra el 2019 con un beneficio de 6.319 millones de pesos. Esto representa un crecimiento del 8.8%, según reportó la empresa en el informe de resultados financieros del cuarto trimestre del año y las cifras acumuladas en los 12 meses. El flujo operativo de la empresa tuvo un crecimiento de 5.4%, lo que equivale a 33.426 millones en su comparación anual. En tanto, el cuarto trimestre los resultados del indicador fueron de 1.7% superiores frente al mismo periodo de 2018 con 9.598 millones de pesos. De hecho, hay otra parte de la información donde justamente Bimbo dice que paga y que tiene en orden todo el pago, pues su pago de impuestos y todo esto, ¿verdad? Daniel Servitz incluso dice en esta parte de la información, sí, el presidente de Bimbo, que la empresa logró enfrentar con éxito los desafíos gracias a la sólida ejecución operativa y amplia diversificación global, o sea, que se fueron muy, muy bien en esto, ¿verdad? Pues es lo que transcurre, señoras y señores, referente a esta contienda de información referente a esta empresa. No sé cuál sea tu punto de vista, qué es lo que tienes que aportar, lo voy a agradecer como siempre, que vayas a la cajita de comentarios y me regales tu respectiva opinión. ¿Crees que los precios de esta empresa son justos, están adecuados para el consumo del mexicano? ¿Realmente tienen un costo elevado? ¿La calidad del producto es buena? ¿Vale los costos que realmente tienen cada uno de los productos? ¿Sale? Cualquiera que sea tu opinión es bien recibida en la cajita de comentarios. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Voy a agradecer desde luego que me regales tu suscripción al canal. No dejes de activar la campanita de notificaciones y sobre todo, muchas gracias, muchas gracias por tu respectivo like. Apóyame con un like en este video. Si mi trabajo, si mi trabajo te gusta, ¿sale? Pues que tengan una productiva, un excelente inicio de semana, donde quiera que estén, que la estén pasando de rechupete como siempre. Y que tengan un buen cierre de mes de febrero del año 2020. Si, increíble. Pues ya estamos en la última semana de febrero, ¿sale? Cuídense mucho. Soy Polo Puga. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.